Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el que voy a hacer un repaso a los trofeos de Genshin Impact en Playstation. Además, responderé un par de cuestiones relacionadas con los mismos. Genshin Impact tiene un total de 17 trofeos, 14 de bronce, 3 de plata, 0 de oro y no tiene trofeo platino. Yo he tardado en completar el juego 3 meses, jugando una media de una hora y poco al día, 5 días a la semana. Entonces, eso es lo que yo he tardado. Puede que haya gente que tarde menos, puede que haya gente que tarde más, pero yo he tardado 3 meses. El juego no es necesario invertir dinero. O sea, con los personajes que te dan de base y con lo que te vas obteniendo a lo largo del juego, no tienes por qué pagar por obtener ningún trofeo. Todos los trofeos se pueden obtener sin invertir dinero. Pero si quieres jugar con algún héroe en concreto que te haga gracia o de esto, vas a tener que invertir para intentar sacarlo. Una vez dicho esto, vamos a repasar los trofeos que tiene Genshin Impact. Empezaremos por el consentido del Arconte Anemo. Este trofeo, sencillamente, es siéntate en las manos de la estatua del Arconte de Mondstadt. Esencialmente, cuando llegues a la ciudad de Mondstadt, tienes que escalar arriba de la estatua y ahí te dejará la opción de sentarte en las manos. Y él, cuando te sientes en las manos, te saltará este trofeo. Obtén, en las imponentes montañas, obtén el poder geo. A medida que vas avanzando la trama, llegas a un punto de la historia en el que desbloqueas una nueva zona, que es Liu. En esa zona hay una estatua de los 7 que te da un poder diferente al que tenías, que es el poder geo. Eso es básicamente. Cazador de tesoros de atrapavientos. Abre 100 cofres de Mondstadt. Sencillamente es ir abriendo cofres, ya sea de categoría baja, de categoría alta, de categoría intermedia. A la que lleves 100 cofres abiertos, te saltará el trofeo. Completa las misiones del Arconte de Mondstadt. Esto es la trama de la historia. A medida que vas haciendo la historia, vas avanzando en la trama y esta, a la que completas la trama del Arconte de Mondstadt, te salta este trofeo. Golpea a un águila en pleno vuelo con el arco. Básicamente es utilizar un arco para golpear a un águila. Tengo un clip hecho que os dejaré en la descripción para que veáis exactamente la zona en la que lo hice y cómo se hace. También de muchos de estos logros, dejaré clips en la descripción. Bueno, logros, trofeos. Dejaré clips en la descripción para que podáis ver cómo se han hecho. Definado y martillado, asciende el arma a nivel 2. Sencillamente es subir un arma a dos estrellas, no a nivel 2. O sea, no es subir un arma a nivel 2. Si tú te vas al juego, las armas, como se ve, tienen un nivel y encima tienen unas estrellitas, que esto es lo que tienes que subir a la segunda estrella. Lo que te está pidiendo es conseguir la segunda estrella. Para eso necesitas unos materiales con los que irás subiendo un arma a nivel máximo. Cuando llegues el arma a nivel máximo que puedas subirlo, te pedirá ascender este arma. Una vez asciendes este arma, pues tendrás esa segunda estrella. Así lo mismo para 4 y para 6. Es subir estas estrellitas, que es ascender el arma. Arriba y adelante. Asciende por primera vez un personaje a nivel 2. Es lo mismo que con las armas. No significa que subamos a nivel 2 el personaje, sino que le subamos la segunda estrella. Vamos al juego. Y aquí vemos que el personaje tiene arriba unas estrellas y tiene abajo el nivel. Lo que nos está pidiendo es que subamos esta estrella al nivel 2. O sea, que saquemos la segunda estrella del personaje. Eso se obtiene cuando llegas al nivel máximo que te permite. Yo en este caso estoy en el 80. Pues tengo que obtener estos materiales para obtener la sexta estrella. Entonces, cuando tenga estos materiales, podré darle a ascender. Una vez ascienda, tendré la sexta estrella y me saltaría el trofeo de la sexta estrella. Lo mismo pasa con el trofeo de la segunda estrella. Es ascender a la segunda estrella, no ascender a nivel 2. Cazador de tesoros firme como la roca. Abre 200 cofres en Liu. Sencillamente es ir abriendo cofres como en el de Mondstadt. Pero en este caso, en la región de Liu y en la que llevemos 200 cofres abiertos, nos saltará este trofeo. Lo mismo que sucede con este. Cazador de tesoros atrapavientos. Es abrir 200 cofres en Mondstadt. 400 en Liu. Este es el último creo que de Mondstadt. Y luego este es el último de Liu. Cuando lleves 400 en Liu, desatarán estos dos trofeos. Haciendo por primera vez un personaje a nivel 4. Lo que he explicado para el nivel 2 es lo mismo para el nivel 4 y para el nivel 6. O sea, es las estrellas. No es el nivel del personaje. Abre el cofre en medio de las rocas en forma de corazón. Este cofre se tiene que hacer en cooperativo. Hay una zona que tienes que ir con un compañero. Y ahora que los dos entréis en el corazón, se abrirá un cofre y ese cofre se dará al trofeo. Tenéis un clip en la descripción, como he dicho. Asciende un arma a nivel 4. Lo mismo, ascender la estrellita del arma, como he explicado, la de nivel 2. Y lo mismo pasa con las de nivel 6. Abrir 400 cofres en Mondstadt y abrir 800 cofres. Sencillamente es ir abriendo cofres. Asciender el arma y ascender el personaje. Como podéis comprobar, son logros de ir jugando e ir cogiendo materiales y subiendo personajes. No te exige un personaje en concreto. Y realmente, excepto el logro del corazón, que es el de abrir un cofre en medio de la isla con alguien. Todos los demás logros se pueden hacer en individual. Bueno, si tenéis cualquier duda con algún logro en concreto. Bueno, con algún logro, con algún trofeo en concreto. Dejadmelo en los comentarios. Espero que este vídeo sirva para ayudar a aquellos que tengan algún problema con algún de estos trofeos. Y ya está. Lo que he remarcado al principio. Yo he tardado 3 meses tomándolo con bastante calma. Y no se necesita invertir dinero en el juego para obtener todos los trofeos. Y sin más, me despido. Saludos y hasta la próxima.